La encuesta de cultura ciudadana que se hizo para Medellín, esta encuesta se hace cada dos años, se hizo cerca de 2.500 personas y se consultaron diferentes situaciones de la ciudad, comportamientos y demás. Hay algo que me llama la atención y es que el 84% de las personas ha visitado el centro en el último mes. Eso no es lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es que tantas personas que visitan el centro y solo el 16% se sienten seguras dentro del centro. Es decir que el porcentaje de las personas que desconfían de ir al centro es, mejor dicho, muy alto. Pero hay cosas también muy interesantes, entre ellas que el 59% de las personas se movilizan en transporte público, el 36% lo hacen en bus, el 16% lo hacen en moto, el 14% utilizan el metro, el 10% se transportan a pie, el otro 10% en auto, un 5% en taxi y solo un 2% en cicla. Ha venido creciendo en cicla, pero todavía está muy bajito. Se habla que el 86% se sienten orgullosos de la ciudad, el 83% dice que paga los impuestos cumplidamente porque es un deber ciudadano. También se dice que el 84% de las personas deciden solucionar sus conflictos porque prefieren dialogar. Que sea el medio, lastimosamente las cifras de la cantidad de riñas que están entre vecinos y más cada vez van en aumento. El 82% dice que no ha sido víctima de algún delito en el último año, esa es como que la que no me cuadra y dicen que el 91% no justifica la violencia en contra de la mujer y que el 40% confía en las demás personas sin importar quién sea. Muy confiadoso.